Bueno, vamos a ver el video entonces ya Aunque no se, hubiera preferido verlo como que para mi Para mis adentros, porque no se como reaccionar a Lo que, pucha, comenzamos con Jens de una Para no suena nada o soy yo Youtube está, dice mejor ¿Sin Youtube mejor? Porque no escucho nada, eh Hola Rockin Ah ya, mami se habla Rockin, pucha, comenzamos mal wey Parece que no se escucha nada porque ella tiene este Micrófono de ASMR, a no ser que habla y no se escucha nada ¿Cómo el micrófono es este? ¿Cómo estás? Ah mira, ¿por qué salgo a Rockin? En serio Darin, ¿cuánto tiempo? Soy Jens Nada más quería pasar por aquí para Desearte un feliz cumpleaños Espero que la estés pasando súper bien Te estén tratando muy bien ahí En la comunidad Y que sigas cumpliendo Todas tus metas, porque eres una gran persona Hubiera sido la cagada que comience con ASMR Después que grite wey Hola, ¿qué tal gente? Muchas gracias, muchas gracias Jens Mano de llora, por favor Para el clip No se escucha muy bien que digamos ¿Sí? ¿Seguros? Quieren que veamos el Youtube mejor Para este no es Pero el compañero, guau, dura un minuto Está bien, está bien este Para, ¿pero esto cómo fue? Sí estaba en stream Y le donaron para Así como pasó el mío con Ah, acá está ¿Con Yuli? ¿O cómo fue este? Pero llora pues No preguntes ¿Cómo puedes? Ya, bueno, no sé Sí, porque No pareciera que estuviera en stream Y este Jens Hola Roquín, ¿cómo estás? Amigo, tiene gato, ¿no? Mira el micrófono Ese que tiene gato Nada más quería pasar por aquí Para desearte un feliz cumpleaños Espero que te estén Super bien Te estén tratando Hay una Hay un arma Se costó así para que salude Corte Ay, ya dónde Mano, está muy bajo No, no Es que el volumen es así, ¿eh? Pasa que Te digo El micrófono de ella es El micrófono de ASMR O sea, no Es, literalmente suena así ¿Qué tal, gente? Soy Green Green Este videíto solamente Para desearle a Daric Ay, ya ves Fue offline, güey Mami, yo lo hice aún Feliz cumpleaños Se te quiere un montón Hermanito peruano Pasará chido con tus amigos Tu familia O no sé qué vas a hacer No sé cuál No sé ¿Cómo vas? ¿Qué pasa? Yo diciendo acá Mames Qué buen micrófono Y viene Green Uy, me spoileé Feliz cumpleaños Te quiero mucho, amigo ¿Qué mierda? No sé cuáles son tus planes Pero feliz cumpleaños Te quiero mucho, amigo Yo realmente ya mandando un saludo Hola, Daric Feliz cumpleaños Si no me matas En un evento de Minecraft Seguimos siendo amigos Para la mate No, no la mate ninguno Todavía, ¿no? Así que, supuestamente Aún Conservo la amistad Te pasale el chido Daricita Feliz cumpleaños Llego a Perú Llego a Perú Espero que lo sabes A los Lop Es verdad Ya no hay nada Spoiler Literalmente Yagón viene Ah, no puedo ser el día Pero bueno Vienen estos días Feliz cumpleaños Amigo, si llego a ganar otro Lumini Hasta ojalá no va a ganar Porque de verdad Sin más, sí le quiero que se lleve el nuevo Porque estás bien Ojalá que gane él Más bien Así ya yo le robo Para que veas lo que se siente Para la escena de 7 sopas Ya tú sabes Chao ¿Sabes qué cosa? Cuando venga a Yagón Lo voy a llevar rodicio Siempre le llevo a 7 sopas Que está bien, ¿no? Pero Mami, ya pobre También estará Me voy a llevar todo a ir 7 sopas Vamos a ir a otro lado Nos vemos Hi Hola, soy Kitten Kitten Vengo a felicitar a Daric Daric, feliz cumpleaños Te amo Ya ves, gente Ah, ahora sí Una persona Angloparlante HB Cha, diablo, gente Como FC, nomás Ay, andan diciendo cosas Te visitamos Pero yes I love you I love you Happy birthday So much Es que después Los noveleros Y ya no Yo no quiero Por qué No quiero Esa novela Uno asusta también Mucho, amigo Felicidades Este Que te cumplan Todos tus deseos Te quiero un chingo Eres Grande Vas a cumplir Muchos más metas Y ojalá Se te cumplan Se te van a cumplir Simplemente positiva Y Yeah Happy birthday Buenas Buenas tardes Buenas tardes Uy, André Me va a hacer meme El día de hoy Vengo a dar A felicitar A nuestro queridísimo Daric 28 Hola, hola Hola, hola Que has hecho Llevas muchos años Y me sorprende La verdad Lo grande Que has sido Y has llegado Y ojalá Vayamos por más Sé que los 15 Pueden dar miedo O no Porque vienen ¿Cómo? Para, ¿cómo 15? Cambio de hormonas Viene la menstruación No, no Amigo, tengo casi el doble Embarazos no deseados Pero Yo sé que tú eres una persona Responde Pero Sale y te sabrás cuidar Besitos En el superflucio Anastasio En la boquita Y Nos vemos Feliz cumpleaños Pásala bonito Eh Hola, mi cancha Feliz cumple Espero que la pases muy bonita Amigo Disculpo que Es lo primero que me fijé Pero tiene físicas El asunto acá O sea, disculpo que Es lo primero que me fijé Que se O sea, tiene También hecho, ¿no? O sea, ¿cuánto pagas por este Este rico? Oye, que comas mucha torta Bye Hola, Dari Vale, fue directo y clara Muchas gracias Amigo, feliz cumpleaños Espero que cumplas Muchísimos, muchísimos más Me va a lanzar un tamare Delicioso Rico Tamaripi Ah, ya Justo Justo No sería un saludo de Tommy Si no tiene su tamare Samito Feliz cumpleaños Espero que hoy Lo hayas pasado Muy bonito Que hayas comido Mucho pastel Y que sigas cumpliendo Muchos, muchos, muchos Muchos, muchos años más Un abrazo Y un beso Y un beso En un honor Minor Para, Pérez Me dice Todo piola Que unos muchos años más No sé qué Pero literalmente Me quemó En año nuevo No sé si vieron El tweet Samito Eres una persona genial Y mereces Todo lo bonito del mundo Muchas felicidades Suba esto Muchas gracias Samita El pijudo Nada La neta Si no me entiendes Me vale El pijudo Que tengas un excelente cumpleaños Que te la pases muy bien el día de hoy Que disfrutes mucho el día Y tengas un excelente David Vida Como nadie Para Que le dijeron A Pujidos Como El pijudo Ya me quedo con el Pujido toca Toca piano No mames Ve ausita Feliz cumpleaños Que cumples muchos años más No sabía que el 28 Era porque cumpleas El 28 de enero La verdad Eso sí me sorprendió Dije No mames Referencias Y ya Cuídate mucho Mi mamá quiso hacer la referencia La verdad No sé si me dio a luz Era como que Yo tenía que nacer un mes antes Por eso nací Me ahorraron Dos años más Me quedas muy chido Tienes una personalidad chida Y me quedas muy bien Y nada Espero que cumples tus metas Un abrazo ¿Qué tal? Mi queridísimo Pedari Feliz cumpleaños Te lo estés pasando Bastante bien el día de hoy Te quiero mucho Me dirá Ay Mi Darigot Como regalo de cumpleaños Espero que salgas De la estaca No mentira Ojalá Te quiero mucho Darig Eres un O no Es mi don Mi maldición Creo ya A este punto Me divierto mucho Literalmente muy divertido Siempre que hablo contigo Me cabe risa Porque es un estúpido Así que Espero que te la pases Muy bien el día de hoy Están bien a putear Me creo Y espero Y nos veamos pronto Adiós Ey Darig Que chingues Sobre Recuerda que te quiero mucho Y que nunca olvides Que aquí estoy para ti A la hora ¿Cuánto le pagaron? Agregame en tu testamento Y te traje un regalo Traje un dibujo Tú si me agregas En el testamento Buen dibujo O Tú Si no me llegas A agregar en el testamento Para Pero ya me quieren matar ¿Cómo así? La edad va muy rápido La edad vuela Pero no te preocupes Como dicen por ahí Entre más viejo el violinista Más dulce su melodía Entonces ¡Feliz cumpleaños! ¡Darig! ¡Que la pases muy bien! Espero el Paypal Es una ¿Cómo? Es una manera bonita De decirme de viejo Está bien De hecho M también va a venir M también va a venir Así que si me encuentran muerto Bueno Fue su culpa Y que sepan De que no No la puse En mi testamento Por si me muero Y aparece todo Como que todo El setup Así ¿Qué pasó? Que mierda ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Te encontré ocupado? Feliz cumpleaños No, mamá Me hubieras telefonado O sea No era como que Obligatorio Hace rato ¿No? O sea ¿Qué mierda? Referencia a los Enland ¿Qué pasó en los Enland? Me estoy perdido Feliz cumpleaños Espero que la base Es muy bonito Darick Y de mi parte Te canto esta canción Ay, mi amor No way Vamos a ponerlo Kendo Cumpleaños Ah, no Si iba a cantar Pensé que me iba a trollar Y iba a ponerlo Kendo Te deseamos A ti Que lo sigas Cumpliendo Vete Presión este Hasta el año ¿Un vierno? Tres mil En tu boca No Fiesta No, ¿cómo? ¿Cómo? Hasta que amanezca ¿Cómo? Con papita Ah, ya ¿Qué dijo? Que lo escuché mal Lo dije en tu boca Hoy tu cumple Año Feliz cumpleaños Tengo la mente enferma Creo que lo pasas chévere Escuché boca creo Feliz cumpleaños Años Gracias Pucha ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pequeña Me dijeron que cumples añitos Bebé ¿Qué pasó? Espero que lo pases bien Sabes que te amo Hay que decir que lo que pasó en Madrid Nos volvimos más cercanos Muy cercanos Fuimos uno Quisiera estar allá Pero sabes que no puedo Sabes que no puedo estar contigo No te puedo agarrar Como lo hice en Madrid Pero escúchame Amigo Recuerda esto Pequeña El me hizo más el ASMR Que Jens Te quiero Te amo Y siempre estaremos juntos ¿Sí? Pase lo que pase El obvio Feliz cumpleaños Bebé Hola Darín Qué bebé Qué bebé Como el final Espero que estés pasando Un muy bonito día Con tus seres queridos Tu familia Y tus amigos Yo paso por acá A desearte un muy feliz cumpleaños Que la pases muy, muy bonito Que te den muchos regalos Y te viviendas un montón Te mando un chat ¿Sabes qué cosa hubiera sido la cagada? Que me hubiera accidentado ese día Nada de esto estaría Estaba pasando muy bien Estaba en el hospital Con chazo mal Hola Darín Feliz cumpleaños Feliz día Espero que hoy pase Un día Para esto lo grabo creo Un rato Antes de juntarnos Porque llevaba esto En compañía de los que más quieres En compañía de tu familia De tus amigos Todos los que te queremos un montón De hecho este video Lo estoy grabando Justo antes Salir a tu fiesta sorpresa Con temática Harry Potter Aquí casa Slytherin Aunque tú seas Gryffindor Así que nada amigo Espero que siempre Logres todo lo que te propongas Y sabes que de mi parte Siempre puedes contar conmigo Mis mejores deseos Las mejores vibras Siempre para ti Y nada Espero que siempre sigas Streamando también Hasta que seas viejito Ahora me acuerdo Al final Este Le presté un Un polo Umi Que era un Un polo Pero con mi cara Creo que se lo quedó No me acuerdo Nos vemos Hola Daria ¿Qué tal estás? Feliz cumpleaños Espero que la pases Increíble Aunque no estoy muy seguro Ahí así le han pagado Pero Le han dado Todo lo que ganó En la extensiva Lo duplicaron Cuántos cumples 70, 72 Lo que sea Lo importante Es que te deseo Muchas cosas buenas Tienes todo mi apoyo Amigo Marín Diciéndome que me desea Cosas buenas Se han dejado acá La billetera Todo el paper Se han dejado acá What the fuck No mufa Hola Daria ¿Cómo estás? Estamos hablando de este video Mañana es tu cumpleaños Y queremos desearte Un feliz cumpleaños Antoni ¿Qué has tenido algunas palabras Que decir? Tierte la máscara Yo te voy a Halloween Mucha madre ¿Qué es esto? No, no de bromas Te queremos mucho Eres un gran amigo Para nosotros Y para nada esto Ya lo hemos escrito antes Para decirlo ¿Ok? Pero nada Te quiero mucho ¿Sí o no Antoni Krab? No, en el sitio De sombra ¿Qué es esto? No Le mandamos un besito ¿Un besito? No, ¿cómo manda un besito? ¿Lo mandan a emparejar? Falta ¿Cómo va a enviar besito? O sea, no es real El tan, Antoni No Un besito No, públicamente Te queremos mucho Y para cumplas Muchos años más Este es este Este es para ti Bye Espero que la pases Muy bien con nosotros Bueno, Darín De verdad Agradecer por todas Las sonrisas Las risas Los momentos bonitos Que hemos pasado Y te adoro Un corazoncito ¿Ok? Man Ya Te compré lo que me pediste Me costó encontrarlo Pero encontré por fin La triple vibración Que tanto querías Me parece que sí Me regalaba FC FC Oye, para Ni vi los créditos Oye, para Agradecimientos a Lerodiglillo Joshua y a Infoburri amigos gracias a todos los streamers por colaborar con los saludos oye que piola que piola gente, fueron un montón la verdad, no me esperaba tantos mano llora por favor, te lo pido llora para el clip tendré que llorar, no más ni modo llora mano para el clip por favor te lo pido tranquila tetón, todo lo pagué con tu tarjeta puta no mames mano llora por favor, ya pero voy a poner una cicatriz